Es que no se puede parar de grabar en esta obra de arte tan maravillosa, tan propia y tan nuestra, tan característica de Cartagena, con los meros, los pulpos, todo, además que no se ha inventado nada, porque todo eso, todo lo tenemos, tenemos los calamares, tenemos las sepias, bueno, tiburones, oye, tiburones tenemos, aquí en Cabo de Palos tenemos la reserva más conectada de Europa para bucear, y luego, bueno, es que, ¿sabes lo que le ha faltado? ¿Que no lo ha puesto? El pez luna, tan característico de nuestra zona. Mi amiga Mar va muchas veces con el barco de Anse a hacer avistamientos de cetáceos, porque por aquí pasa toda la autovía del Mediterráneo, donde pasan los, bueno, no tenemos ese barco hundido, pero, pero es que, Bueno, se ha pasado con esta obra de arte, se ha pasado. ¿Ha visto? Yo nunca veo el techo. Lo que pasa es que nunca vienes para arriba. Morenas. De acuerdo, a lo que ha sido, no. Guau, qué bonito, ¿eh? Pues eso, que Cartagena hay que venir a pasearla en bici. Y si es que la Diju... Mejor lado. Mejor. A Mar le ha encantado a la Diju. A mí también.